Para el tráfico gracias a Fernando, aquí luego Foxford, ingresando a base izquierda para 1-0. Para el tráfico está mandando el kilio EcoFoxTalk en gran browser. Todo, 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 todo. Este es nuestro kit de despegue. Ya. Aquí no se han de dejar, me voy a poner solo ahora. ¿Solo? Sí. Para el tráfico de San Fernando, aquí luego Foxford, estacionado a plataforma, iniciando rodaje hacia punto de espera alfa. Yo voy a estar a la escucha cualquier cosa, ¿ok? Uno. 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 Para tráfico de San Fernando, aquí loco Foxtrot, iniciando rodaje hacia Vista Activa, Umbral 20. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video